Muy buenas a todos, quedan muy poquitos días para la salida al mercado de Fallout 76 y hay una gran pregunta en el aire, va a ser muy parecido a Fallout 4, va a ser muy diferente evidentemente es un juego multijugador online, no hay NPCs, personajes no jugadores en principio vamos a verlo, que voy a mostraros unas cuantas imágenes de la beta sabéis que la gente que ha reservado el juego puede acceder, ha podido acceder durante ciertos fines de semana ciertas horas, ciertos días a esta beta de Fallout 76 y bueno, sobre todo para ver similitudes, diferencias, es un poco el objetivo de este vídeo entre Fallout 76 y Fallout 4, por cierto, Fallout 4, juego del cual yo me declaro fan absoluto me encantó Fallout 3, le eché como 200, 300 horas, Fallout 4 también, otras tantas prácticamente, increíble sabéis que Fallout 4 está ambientado, creo, si no estoy equivocado, no me funciona mal la memoria estaba ambientado en Boston, en la Commonwealth y este Fallout 76 está ambientado en el oeste de Virginia, zona Apalachia, así lo llaman y bueno, pues veis que es verdad que ha cambiado un poco el entorno, parece que hay bastante más vegetación ahora, aunque en principio decían que iba a haber menos porque esto era justo 25 años después de que saltaran esas bombas nucleares, en la guerra nuclear, sabéis, entre Estados Unidos y China que es un poco el principio, el trasfondo de todos los Fallout y bueno, pues de momento, la verdad es que las sensaciones, yo personalmente, son bastante buenas las que he tenido de inicio no he querido revelaros tampoco cómo es el refugio inicial por dentro cómo se sale del refugio, eso es una cosa que creo que tenemos que vivir cada uno es una experiencia que merece la pena que sea personal y que no te la destripe nadie por eso no he querido meter imágenes en esta especie de, bueno, vídeo, descripción un poco de comparación entre los dos juegos este es una especie de campamento que deja una super divisora y es una zona más o menos de tutorial también donde están los primeros bancos de trabajo que luego vamos a poder ir nosotros montando con nuestro camp es un campamento portátil que lo podemos montar en diferentes sitios y hacernos nuestros asentamientos con nuestras torretas bueno, un montón de cosas diferentes con vallado, con casas, camas, armarios, bueno, todo este tipo, ¿no? como veis el aspecto es bastante parecido a Fallout 4, la verdad gráficamente no hay un gran avance, de hecho es muy poquito el avance yo lo noto apenas respecto a Fallout 4 que ya era enorme el juego en cuanto a gráficos por cierto, la beta está doblada, estaba doblada y es un detallazo de Bethesda no solo traducida, también doblada y con unos actores, actrices de doblaje espectaculares hacen unas actuaciones increíbles, en esto muy en la línea de Fallout 3 y Fallout 4 la verdad es que es de aplaudir que tanto el juego final como incluso la beta de este Fallout 76 estén doblados, a mí es una cosa que sinceramente me encanta sobre todo porque es un juego que tiene horas, horas, centenares, miles de horas de líneas de diálogo y bueno, pues hay un montón de grabaciones, la verdad es que es muy chulo es verdad que ahora con personajes no jugadores que no va a haber, se supone quizás haya alguna menos en este Fallout 76, ¿no? pero es verdad que hay muchas grabaciones, muchas holocintas, un montón de cosas y bueno, pues tenemos estos bancos de trabajo, como os decía para empezar a hacer, entre otras cosas, el blindaje que nos va a servir de armadura veis que esto es bastante parecido a Fallout 4, donde podríamos craftear los temas de defensa también las armas, ese tipo de cosas y bueno, pues con chatarra, con cosas que vamos recogiendo vamos a ir haciendo, bueno, pues partes diferentes del blindaje como los brazos, derecho, izquierdo, la coraza, la pierna veis que tenéis a la izquierda los atributos, la capacidad de las diferentes características numéricas, ¿no? de los objetos de armadura la resistencia al daño, resistencia a la electricidad también en adelante habrá algunos evidentemente que tengan resistencia a la radiación esto es el principio, ¿no? un poco de la beta tampoco ya lo digo, quería destriparos mucho y hablaros de ciertos detalles por cierto, creo recordar que dijeron desde la propia Bethesda que este Fallout 76 era, o estaba pensado como una ampliación, como el modo online de Fallout 4 y por eso, bueno, pues también la intención del vídeo de, ¿es realmente esto Fallout 4 online? ¿o es Fallout 76 que tiene entidad propia? bueno, veis que me he equipado ahí todas las cosillas me falta solo para hacer una pierna que eso se haría más adelante es verdad que, bueno, ahí veis que hay otros jugadores ¿no? que está por ahí, son los, es la gente con la que nos vamos a encontrar son otros jugadores en este Fallout 76 parece que, bueno, pues es un DLC el modo multijugador de Fallout 4 sí lo parece, lo que pasa es que evidentemente le han querido dar entidad propia y como decía antes, pues lo han localizado en otro sitio en West Virginia tiene otro aspecto todo, el entorno le han metido, por cierto, cambios importantes en el sistema de atributos y de habilidades aquí lo estamos viendo ya son estos temas de las cartas sabéis que los atributos en Fallout es el especial, ¿no? pues con las iniciales fuerza, percepción, no sé qué, no sé qué vamos a tener diferentes cartas que vamos a poder ir repartiendo en los huecos de esos atributos y nos van a dar algunas perks, algunas habilidades pues, por ejemplo, todas las bebidas sacian la sed un 25% antes o podemos cargar más o el bat se recarga más rápido no sé, este tipo de cosas, ¿vale? ahí tenéis el especial, la agilidad suerte, inteligencia, carisma bueno, esto es como siempre que vamos subiendo de nivel vamos a poner un puntito en cada una de ellas pero es que, digamos que cada uno de esos atributos va a tener huecos para poner ciertas cartas todas las bebidas sacian la sed un 25% la probabilidad de contraer una enfermedad alimentaria se reduce en un 30% o barriga de plomo recibes un 30% menos de radiación al comer y beber estas, sobre todo, no sé si son todas de fuerza porque están divididas como en categoría la E, no sé exactamente en Endurance supongo que será de resistencia me parece ahí ahí mantienen un poco el tema original y veis que dos, por ejemplo se pueden convertir en una carta dos de nivel 1 y una carta de nivel 2 esto todavía no lo tengo muy claro porque en las horas que he jugado no me ha dado tiempo a desarrollar mucho el tema de los atributos pero bueno este es uno de los cambios principales respecto a Fallout 4 estas cartas no existían en el panel de habilidades como tal donde se podían seleccionar unos u otros pero ahora se ha cambiado porque de hecho se pueden como intercambiar o sea, antes pillábamos una habilidad y era ya definitiva ya para nuestro personaje se quedaba siempre si llevamos el guardaespaldas este lo teníamos siempre por ejemplo ahora vamos a poder poner y quitar las cartas que tengamos entiendo que habrá un límite pero en todos los huecos que tenéis arriba podemos ponerlas de abajo y si necesitamos en un momento dado pues yo que sé tener más habilidad de cerraduras pues la ponemos arriba abrimos esa cerradura luego nos quitamos esa carta y nos volvemos a poner la que teníamos antes que puede ser pues yo que sé el fuego concentrado la jardinería no sé este tipo de cosas que tenéis ahí y veis que hay varios huecos podemos saltar de una a otra bueno esto es un cambio de los principales que han metido en este Fallout 76 respecto a Fallout 4 y veremos que tal funciona otro cambio importante es que cuando vamos a estar por el mapa en diferentes sitios nos van a saltar eventos en ciertas zonas donde vamos a entrar vamos a recibir un mensajillo como este que veis ahí evento suelo fértil mata a los agrícolas supervisores y va a durar como veis arriba a la derecha 26 minutos no es para nosotros solos es como en Destiny por ejemplo todo el mundo que esté aquí porque estamos siempre rodeados de gente pues vamos a poder colaborar para matar a esos agrícolas supervisores como veis arriba lo he cortado lo he adelantado esto y ya falta solo uno de los tres que era el objetivo para matarlo yo de hecho en esta fase no maté a ninguno de los dos primeros pero decidí irme a por el tercero por cierto vais a comprobar que soy un poco torpe y me pasa siempre en todos los Fallout al principio nunca me acuerdo de usar el BATS porque no encuentro el botón hasta que lo llevo ya varias horas hoy ha sido torpe que lo vamos a hacer me pasa en todos en el 3 me pasa en el 4 hasta que no lleva varias horas no me acordé y por eso pues soy así de listo y empiezo a disparar a los bichos como tipo shooter a mano podríamos decir que está muy divertido está muy bien pero evidentemente es menos efectivo que sacar el BATS aunque al principio bueno pues tampoco tenemos mucha habilidad veis que estos si son personajes no jugadores los enemigos por eso al menos los robots yo no me he encontrado humanos no sé si habrá carroñeros este tipo de cosas supongo que sí pero no vamos a poder hablar hablar con ellos directamente vale ahí le vacilamos el cargador completamente me quedo sin balas no me ha gustado mucho el acceso directo por cierto a las armas hay que dar con la cruceta arriba luego estos menús radiales ahora que están tan de moda no me ha gustado mucho la verdad ahí le pegamos con este rifle que tiene una sola de bala en bala es semi automático es como de cerrojo hace bastante daño pero es bastante lento pero bueno nos hemos cargado a ese agrícola supervisor ya teníamos tendríamos los tres tendría que cambiar ahora mismo la estadística de arriba el cartelillo porque esto me hizo dudar un poco pero sí parece que ahí está ves ya ha cambiado y ahora dice que en el evento lo siguiente que hay que hacer ya hemos completado matar a los agrícolas supervisores y ahora hay que cambiar los parámetros de puntería de los agrícolas hay que ir hacia otra zona del mapa donde hay unos ordenadores en una especie de sótano subterráneo cambiar los parámetros hacer un reinicio del servidor o del ordenador para terminar esta misión de evento y cobrar la recompensa tendríamos que entrar aquí en esta zona y ahora ya sí por fin me acordaba ya de usar el badge ya os digo que me pasa al principio de todos los fallout que nunca me acuerdo el botón que es me acabo liando y acabo matándolos a mano a todos los enemigos hasta que llevo unas poquitas horas ahí tenemos a otro señor agrícola le vamos a enchufar en el torso un par de disparos y nos lo vamos a cargar con nuestro badge que evidentemente facilita mucho pues todos los tiroteos no se congela esto es como en fallout 4 es igual se ralentiza pero no vamos a congelar la acción este es el ordenador que tenemos que reiniciar evidentemente va a haber muchísimas notas en fallout 76 también hay muchos textos para leer pero la mayoría están doblados las notas no en concreto pero muchas solo cintas muchos mensajes están doblados para que no tengamos que leer tanto y sea todo más cómodo y bueno pues aquí en este ordenador hay diferentes opciones y bueno pues como hay que hacer la reprogramación cambiar los parámetros de puntería de los agrícolas pues ahí están eso es lo que tenemos que hacer y ya tendríamos con esto completado este evento y a continuación os voy a enseñar pues los objetos porque evidentemente cuando tenemos superados retos y eventos de este tipo nos van a dar ciertas recompensas evento completado suelo fértil esto nos va a salir un montón y luego en un momentito vamos a poder ver los diferentes objetos que vamos a conseguir porque si no nadie haría este tipo de eventos evidentemente agua purificada munición una pierna derecha de armadura demás cositas bueno unas cuantas cosas aparte evidentemente de experiencia así que si os ha gustado este acercamiento a la beta de fallout 76 si os he resuelto algún tipo de duda que tuvierais respecto al juego por supuesto machacad el botón me gusta ese es un cabezón por cierto cabezón líder muy chulo que están ahí por supuesto repartidos por el mapa con ese bald boy si os ha gustado el vídeo machacad el botón me gusta y suscribíos al canal hasta la próxima pasadlo bien un saludo un saludo Gracias.